Un convenio que se viene firmando ya desde tiempo, siempre van apareciendo nuevos convenios, se van terminando las obras, se van inaugurando y bueno, mientras vas trabajando, aparecen otros convenios, un trabajo que hace el deputado en su momento. Bueno, no puedo dejar de preguntarle justamente en concreto lo que ha sucedido, de alguna manera ya con este sublema de 28 avanza y que obviamente sobre todo ha acompañado de alguna manera la comunidad. Mirá, yo creo que sí, nos ha respondido durante dos periodos, bueno, esperamos que nos acompañen ahora en el tercero igual. Hoy llevamos tres años y medio de gestión y durante estos tres años y medio siempre tuvimos el acompañamiento de la gobernadora Alicia Kirchner y de todo su equipo de trabajo, que lo venimos demostrando a diario con la gestión y el trabajo que se realizó, que hubo firma de convenios y se cumplieron, hoy es el caso de la ampliación y refacción del cuartel de bomberos, de los vehículos que han traído tanto el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno para que 28 de noviembre cumpla mejores servicios. Así que estamos muy contentos y agradecidos a la gobernadora Alicia Kirchner que continuamente tiene su corazoncito puesto en 28 de noviembre y nos ha acompañado en todas las solicitudes que le hemos llevado. Nos venimos gestionando todo esto a partir del año pasado, que fueron proyectos que hemos presentado y que hoy los pudimos canalizar y están en la localidad, así que estamos muy contentos y agradecidos porque hoy se ve reflejado la gestión que hemos realizado en conjunto con el Intendente, los concejales de 28 de noviembre y el acompañamiento contante del Gobierno Provincial.